Aguanto ¿Puedo poner el barrito en la venta? ¿Eh? ¿No me haces con tu piso o no me haces nada? ¿Loco? ¿Eh? ¿Eh? ¿Loco es malo? Sí, ¿Loco es malo? Lo loco, sí, que es un día difícil tener vuelo, no me haces con la pelota ¿Por qué? No, la pelota me pongo el barrito ¿Que me la pongo el barrito? ¿Que me la pongo el barrito? ¿Loco? ¿No es el barrito? ¿Loco? ¿La pongo el barrito? ¿Se ha dicho que funciona ahora? ¿Puedo poner el barrito? ¿Puedo poner el barrito? ¿Puedo poner el barrito? ¿Puedo poner la Thomas o de la palestra? ¿Loco es chupas, cabrón? ¿Si? ¿Loco es chupas? Le da desfoco Le doy a chupas Le te fijas Un displayer Este es el maltrato que vivimos todos los días en el Carrefour de Champañá. Gracias por ver el video.